El gobierno a través de la DIPOS ha publicado ayer el llamado a licitación pública que tiene fecha de apertura el próximo 21 de noviembre para las obras de restauración y puesta en valor de este buque de San Cristófer. La idea no es arreglar el barco para que pueda navegar, sino por el contrario, reforzar la estructura y reparar toda la cubierta posterior, como así también todos los laterales que están dañados por falta de mantenimiento desde 1954 que esta embarcación encalló y que teniendo fecha de apertura a finales de noviembre tenemos previsto iniciar los trabajos antes del fin de año. La licitación tiene plazo de 4 meses, por lo cual estamos estimando terminar entre mediados y finales de marzo los trabajos y dejar la embarcación restaurada para que pueda quedarse como está, como parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Ushuaia para los próximos 100 o 200 años. Bueno, ¿esto va a implicar, digamos, que se tenga que realizar algún tipo de dique seco o algo para poder trabajar, digamos, alrededor del barco? Lo que vamos a hacer es desplegar desde el puerto, desde la playa de contenedores, una escollera similar a la que vemos en algunos lugares de la costa argentina, por ejemplo el Mar del Plata, piensen que van a tener que transitar camiones y grúas, esa escollera luego se va a retirar y el barco va a quedar en óptimas condiciones como un, podríamos decir, un monumento en las aguas del Canal Beagle que tiene la ciudad de Ushuaia. Esta embarcación uno podría pensar que es parte del ADN, es un símbolo y le da identidad a la ciudad y además está íntimamente vinculado con otro barco, en este caso el Monte Cervantes que está hundido, que en la década del 30 sufrió el naufragio y justamente la historia de este barco es que vino a participar del intento de rescate con dos embarcaciones más, se rompe su timón en este intento y la empresa Naviera Simoncini lo vara intencionalmente en el lugar que conocemos ahora. Gracias por ver el video.